Penal que le dan a Racing, contra Arsenal, contra Boca y contra Belgrano lo metió y contra Belgrano hubo un segundo y lo robó. Viene de atajar un penal frente a Estudiantes. Saja es de rematar violento, le va a pegar fuerte imagino, en la última pelota, quizá una de las últimas. Puede valer un campeonato esto para River, así va. Saja, Chichisola, bola de el team, viola y Chichisola. Y aquí explota el voluental, Fabri me lo dijo, créanme. Fuera de aire, esto es de Chichisola y fuera más. Y River acaricia el campeonato, este es un penal de campeonato, explota el voluental. Se grita con un gol de definición, a quemarropa, reventó Saja, Chichisola. Enorme lo de Leandro, el héroe del voluental. River 3 Racing 2 a 2 minutos del final, heroico, lo del arquero millonario.